perdón pensaba que de confianza a mi colega no le vaya a enchufar no íbamos a meter ya en un lío hay mucho de calentar bro bro tírate a fondo bro te va a tirar ahí a descuelgas pues hay mucha pereza es va a irme está diciendo esto después de haber hecho el mayor salto de la casa que es desde el balcón de arriba venga vale un fondo y tobas pero escucha me acaba de caer encima de la mierda tú muy buenas chavales que tal estáis estamos ante un nuevo vídeo de nunca se sabe porque nunca se sabe qué es lo que pasa que ayer no pudimos grabar hostia que sol que hace vamos a la sombra ayer no pudimos grabar porque hacía un viento descomunal 50 kilómetros por hora de viento y nos quedamos todo el día en la criatormansión dentro sin hacer absolutamente nada que es lo que pasa es que hoy me he levantado con ganas de hacer muchas cosas de hecho en el vídeo anterior badin ya se la ha sacado literalmente porque ha hecho un pedazo de fondo que es este vídeo de aquí para el que no lo haya visto ha hecho el salto más grande de la criatormansión salto que ni quiñonero pudo hacer cuando vino y es un salto de fondo ha sido espectacular total cara saco la GoPro y digo venga va vamos a aprovechar el día vamos a hacer más cosas me dice mi colega badin que hacemos y le digo no lo sé pero vamos a sacar la GoPro vamos a explicar también es que aparte que nunca se sabe es que ya hay cosas mía vente por aquí vente vente porque nos hemos echado unas pedazos de fotos de postureo para la página web vale espera te están posturando justo ahí tenemos a la Larisa en la moto ahora la enseñamos porque es una moto que yo no soy de postura con coches ni de motores ni nada pero es que le he visto la pedazo de moto está te estamos saliendo en pleno a lo calladito enseñamos la moto que llevamos la foto que hemos subido a instagram chavales que es esta publicación de aquí es que tenéis que seguir en instagram para no perderos estos postureos estas cosas los moteros yo creo que van a probar esa moto ya a la gente que le gustan las motos flipada vale esta es la moto de no escucho nada pero bueno son decibelios que hay que subir porque hay una plaza de moto delante vaya 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 no es atasco en la autovía son decibelios bonitos decires bueno bueno también un bolsín rápido de la pedazo de moto dorada en la sesión de fotos ha sido literalmente el va bien con la camiseta dorada y yo con la suera dorada de LR que la tengo por aquí. Es que la hemos visto dorada y hemos dicho, no podemos no hacer un postureo con la ropa de LR dorada. Bueno, está aquí. Nada, qué cosas de valor tenemos por aquí todo el rato, madre mía. No estoy acostumbrado a tantas cosas. Hay que tener cuidado con todo lo que tocamos, eh. Tudadera dorada, camiseta dorada, postureo por allí, postureo por acá. Esto se llama piquete, tío. No hay otra. Tío, espérate, que está aquí nuestro colega el Rula. Mira quién tenemos por aquí. ¡Hombre! ¡Qué tronco que dices! ¿Cuánto tiempo? ¡Ostras, ya me acuerdo de ti, tú! Yo contigo hice saltos y esas cosas. Pero se te dio muy, pero que muy bien. ¿Has vuelto a saltar? ¿Has hecho algo de parkour en tu día a día? Sí, pero cuando viene la policía a por mí, cuando me pillan con la motillo, pues tengo que correr, claro. ¿Pero te ha servido entonces las clases? ¿Te han servido? ¿Me ha dado lo que tengo que hacer? Joder, mancho, ¿qué se cree? ¡Eh! ¡Olé, olé, olé, olé! Ya está, ¿no? Pues ahora me hace dudar. Que no me van a dar ninguna camiseta de estas, tronco. Venga, va, LR. Pero dámelo. ¡No! ¡No! ¡Está pa' mí, Drongo! ¡Y más verde, eh! ¡Está pa' mí! El rulo CCLR, primo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Le, le... ¿Eh? ¿Qué? Perdón. Que si te han servido las clases de parkour. Ah, sí, sí, Drongo. Y ahora soy mucho mejor que tú. Ah, ¿mejor que yo? Sí. Bueno, yo sé que ahora estás liado. Viste aquí otra moto. ¿Es tu nueva moto esta? Eh, no... A ver. No, pero la... Creo que la voy a amangar. O sea, no es mía, pero va a serlo. Va a serlo. Bueno, pues te dejo que hagas tu ladrón. A ver, te he comentado que es tanto, ¿eh? Perdón, pensaba que de confianza. Vale, vale, perdón, perdón. Oye, oye. Te dejo que hagas aquí... A mi colega no le vaya a enchufar, ¿eh, primo? ¡Oh! Aquí maldito. Es que ha venido... ¡Ja, ja, ja! Se ha salido el papelito. No está acostumbrado el rulo a que venga un roquetero nato a amenazarle. Bueno, volvemos. No, ¿qué? No, vente pa' acá, Tongo. Vamos a dejarle. No, no te preocupes. Déjalo, déjalo. Mira lo que hago con el dedo. Esto no se lo hago a mucha gente. Ven pa' acá. ¿Qué dices? ¿Que te ayuda a robar la moto? ¿Me vas a ayudar? Vale, déjale con su rollo, déjala con su rollo. Vamos a hacer nuestras cosas. Suerte y luego nos vemos, ¿eh? Venga, tú. Venga, venga. Es que el rulo habrá que tener cuidadito, tío. No íbamos a meter ya en un lío, ¿eh? Estás tú solo. Pero yo por salvarte, cabrón. No, pero sí. Es que es así. O sea, hay que aceptar a los amigos tal y como son. Y el rulo, el rulo, es buena gente en el fondo. Hostia, acabo de pasar por el pozo. Y es que la primera vez que hicimos esto, bueno, primera, yo no hay cabeza. La cabeza pasó muy cerca, tío. Deberíamos de hacerlo incluso subir al nivel. No sé si se puede subir al nivel. A ver, mira dónde estoy, ¿vale? Este salto está dominado. Ahora te digo eso y me di en la cabeza, ¿sabes? A ver, bro. ¡Oh! Me he dado en la mano. ¿Cómo? ¿Dónde? He bajado tanto que le he dado un puñetazo al pozo. Bro, ¿en serio? Te lo juro. O sea, he saltado de tan para abajo que le he dado, tío. A ver, a ver. La gente quiere ver cómo lo haces bien. Es la posición del casco. ¿Es así? ¡Casco! Bro, pasó rozando. Tío, pero no lo hago bien. O sea, no lo mejoro. No lo sé, pero es que en todas pasa rozando, ¿eh? Pero si no me veo en ninguna. Es que está bien hecho. A ver. Voy para allá. Venga. Casco. Casco. Uf, no, la espalda sí que te pasa cerquilla, ¿eh? ¿En serio, tío? Claro, y es que no lo noto, tío. Pero debería estar bien, ¿no? No lo sé, tío. Yo decía de pasar... No, no, es que... Ya ves, no, no. Aquí no se puede. Es que hay que agacharse demasiado, ¿vale? Es que estaría guapo, pero me da miedo. En plan, hacer... En serio. Claro, con el impulso del rebote es más complicado porque vas muy para arriba. Bro, 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 bro. Oye, ¿tú crees que esto rompe, bro? A ver, yo me he caído antes y no se ha roto. Claro, es que me da miedo hundirlo porque este pozo desconozco si tiene 30 metros de caída o si no hay nada. Pero claro, es que es un pozo. Bueno, también tenemos información de que el pozo está sin agua, ¿eh? Estamos sin agua en la casa, chavales. No tenemos agua. A ver, Badín, ¿tú ves viable en plan precio y rebote por el medio? Bro, pero tienes que hacerlo con mucha tranquilidad, ¿eh? A ver, voy a hacerlo por partes primero. Y de aquí... Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Claro, pero aprovechando el impulso vas con más potencia. Badín, si yo lo tiro, ¿tú te animas? Yo lo puedo intentar. A ver, es que nunca se sabe, ¿verdad? Pero también forzamos la situación porque de repente nos vamos a dar un frentazo con un pozo. Tío, te lo juro, pensaba que te iba a dar. Tío, es que no me doy nunca por otro lado el Badín. Casi te da, casi te da, casi te da. ¿Me la grabo bien por lo menos? Creo que sí. ¿Crees que sí? No me lo puedo creer. A ver, hemos revisado el bar y veo la toma de forma correcta, así que Badín. No, 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 no cambies de tema. Veo carencia por aquí. ¿En qué momento tu GoPro se ha roto, bro? No lo sé, estoy un poco llorando, pero ¿sabes qué pasa? Que esto es el protector. Bueno, lo voy a dejar. Yo sé que el protector no es el cristal de la GoPro, así que estoy contento. Vamos a ver, Badín haciendo el rebote, ¿eh? Hazlo primero por parte, en plan, te subes a Prezi. Venga. Vale, no voy a cerrar, ¿eh? Dale, dale. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Venga, venga. Vamos a hacerlo progresivo. Es que da miedo, me ha dado miedo verlo que hacerlo, ¿eh? Escúchame, estoy de pie y estoy viendo la parte de arriba, o sea, me tengo que agachar demasiado. Mira, pongo de perfil para que lo entendáis. Hostia, aquí se aprecia muy bien, dale de aquí. Me da miedo darme con esto en los trapecios, tío. Claro, pero el caso es que no es eso el problema. El problema es esto. Ahí está. Va, voy, ¿eh? Dale. Sí que se ve cerca, en verdad, ¿eh? Bro, he intentado bajar mucho, pero es que no se puede. No, pero creo que pasamos cerca todo el rato porque está muy cerca, pero creo que está controlada la cosa, ¿eh? Yo lo veo controlado. Quiero hacerlo otra vez, ya pillo que manejo. Venga, maneja, maneja. Yo te veo en Chile, ¿eh? Bien, bien, bien. Ahora lo voy a hacer como tú, a rebote y pa'lante. ¡Di una! Ahora sí, tío, qué bien, joder. Estaba un poco rayado, digo, como me den los trapecios no saco el front, ¿eh? Ha sido un front cero bombeado porque, claro, viene desde abajo para no bombear, pero... Espectacular, tío. Qué chulo, tío, al final sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué guay, tío. Acabamos de ver la toma y yo creo que ha habido un poquito de parón, un poquito de café, así que yo diría de hacerlo otra vez, bro. Yo te pongo un 9 de 10, pero claro, la autocrítica es muy importante, así que... Todo tuyo. Somos muy exigentes, chaval, es lo que hago. Tío, es súper rara la toma, ¿eh? Sí, joder, ahora me ha gustado, ¿eh? Like. Pero fíjate cómo subimos el nivel hasta en el pozo. O sea, lo que era al principio, ni de coña la presa y tal. Ahora fíjate, el pozo normalmente está así. Claro, yo he pensado, sería guapo subir el nivel, pero es que no hay manera física, ¿no? ¿Por dónde? Mira, si mueves eso, está guay. Está bien, así está bien, ¿eh? Porque tienes menos espacio para la... Hostia, pero es que te das, ¿eh? Uy, bro. La frente, ahí la... Estoy tierno, ¿eh? Esto, a ver, esto duele, ¿no? Joder, que sí duele, chaval. Bueno, no te des mucho, bro, ¿eh? Me da muy suave y duele. Es que esto, fijaros, a qué altura se me queda, ¿eh? O sea, literalmente yo estoy a la altura de aquí y esto está aquí. Habría que saltar... Dios, yo no lo veo esto, ¿eh? A ver. Dime qué tal lo ves, ¿vale? Claro que no he saltado nada, bro. No, 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 no. Te quedaba mucho, ¿eh? ¿Tú eres que puedo hacerlo? Sí. Tío, hemos subido el nivel de verdad, está increíble. Así que me da miedo, ¿eh, bro? Dale muy bajo. Vale, vale. Vale, perfecto, perfecto, tío. Lo he hecho perfecto. Uf. ¡Ay! Madre mía. ¿Me lo paso cerca? Sí, has pasado muy cerca, tú. O sea, ahora me pasas cerca la cabeza y los hombros. Sí. Ahora la movida es que lo tengo que hacer yo, ¿verdad? A ver, espérate, suelta esto. Es que esto no hay manera de... No es que no hay manera, así, no... Para apartarlo un poquito, así, ¿no? En serio, lo suyo. Pero es que, claro, tenemos la cuerda en medio también, ¿eh? Vale, ahora tenemos... ¡No, déjala, 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 déjala! Sí, uy, que la liga. Tenemos cuerda, o sea, fijaros. Reducimos el espacio, el diámetro, la altura. ¿Diámetro? ¡Diámetro! El diámetro. Bro, no sé, ¿eh? Voy. ¿En serio? Vale, vale, no había nada. ¿Habió? Le has dado un toquecillo. Habió toque. Pero no con cabeza, ¿no? No, no, no. De hecho, sé que se puede hacer como... En péndulo y todo mi colega. En péndulo. Entonces, tienes que calcular para no zampártelos. A ver, espérate, venga. Esto está guapo, ¿eh? Bro, esto es típico reto de Ninja Guardia, ¿eh? Vale, a ver. Venga, lo tenemos. A ver, va. Vale. ¡Ay! ¡Dios! Tío, tío, tío. Te va a encantar. Dale de una. Escúchame, eso, bro, yo lo veo muy peligroso, ¿eh? Eso es el siguiente nivel. ¡Qué chulo, tío! Voy a hacer un TikTok y ya. Hemos empezado a hacer TikTok. Hemos subido más el nivel todavía porque he hecho el reto de hacer el péndulo, pero golpeándolo en mitad del aire. Escúchame, bro, yo no sé cómo se te ocurren esas locuras, compadre, ¿eh? Pero, ¿tú quieres probarlo? No. ¿Has hecho el péndulo? No has hecho ni péndulo. No he hecho nada. ¿No quieres probar el péndulo? No pasa nada, ¿eh? Es que en verdad si me voy de aquí sin hacerlo me voy a ir arrepentido. Bro, ¿cómo vas a no saltarte un pozo a péndulo, tío? De verdad, ¿eh? ¿Cómo inventamos conceptos? Súbete, súbete, súbete. Muevelo un poco más, que pase por el medio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! Bro, me han pedido. Ahora te falta dándole. Subimos nivel, ¿no? Subimos nivel. Vamos. Le has hecho así como un puñetazo por el aire y chill. Ya verás que bien. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Bro, bro, no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Pensaba que me iba para abajo, ¿eh? Increíble, tío. Bueno. ¡Qué bueno, qué bueno, tío! Pozo más que superado. Superadísimo. De hecho, vamos a preguntarle aquí a Larisa unos retos en el pozo. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien, de hecho. Es que estar con vosotros es en plan todo el rato cosas raras y me quedo con el corazón en la mano por si caéis. Estáis locos. Si caéis dentro del pozo, ¿qué pasa? No lo sabemos. Pero mejor no caerse y ya está. Bueno, Larisa, nos vemos. Te dejamos que tomes el sol tranquilita, ¿vale? Muchas gracias. Nada, tío. Claro, es que imaginaos que vienen aquí de Chile a tomar el sol, en plan, con la tranquilidad de los pajarillos, del solecito y nosotros... ¡Ah, suelta aquí, suelta aquí! ¡El pozo! ¡Ah! A dos metros, socio. Ya está aquí nuestra megamoto dorada DLR aquí dando vueltas a la mansión. Chavales, hemos entrado en calor. Llega momento de quitarse camiseta. Camiseta que es un modelo nuevo del Alien, que no sé si estará a la venta, pero mira, bro. O sea... ¡Uf, mani! Alien fucsia tremendo, rosa fluo, no sé cómo llamar esto. Me adiós que estáis viendo en pantalla la cantidad de productos que hay. A lo mejor estoy hablando de esta camiseta y no está a la venta todavía, pero lo va a estar muy prontito. Habrá un modelo nuevo del Alien, que es este de aquí, y un modelo nuevo del Tigre, para este veranito tener de todo. Recordaros que la página web es la de siempre, www.alessuraler.com, envío 24 horas y que es la mejor manera de apoyar el canal y hacer posible toda esta aventura. Ahora, vamos a seguir entrenando, buscando retitos, porque, de hecho, el vídeo casi está en el pozo, porque nos hemos golpeado, pero chill, hemos sobrevivido. Sí, tío, menos más, eh. Bueno, ¿qué tienes pensado hacer aquí, Alejandro? Poner la camiseta en la farola de Harry Potter. A ver. Ala, es que me recuerda a la escena de Harry Potter en la 1, cuando Dumbledore recoge con el aparatillo las luces de las lámparas. No sé si me entiendes. Bueno, yo no, pero seguro que... Los fans de HP de Harry Potter lo sabrán. Lo que estaría muy guay es, aquí hay un reto que se me queda a medias, que es bombeo arriba. ¿Arriba del todo? Del todo. Lo que voy a hacer es, primero, el bombeo es enseñar de arriba la altura que hay y tal, calentar un poquito, probar el bombeo, porque se me quedó totalmente pendiente. Es que esto, a grimpeo es muy fácil, pero a bombeo es inhumano, así que vamos a ir calentando. Empezamos con grimpeo normal y corriente. Venga, progresión, bro. ¡Me encanta, ramo en el culo! Sí, no. ¡Asustado! ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? A ver, a grimpeo es chill, la verdad, pero lo que es a bombeo hay mucho que calentar. Uf. Bro, 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 tírate a fondo, bro, te va a tirar ahí a descuelgue. Me da mucha pereza, ¿eh? Fondito rico, bro. A ver, sí que verás que claro. Va, y me está diciendo esto después de haber hecho el mayor salto de la casa, que es desde el pascón de arriba. Venga, vale, venga, un fondito, va. Vamos a calentar un poquito de... ¡Oh, oh! Me he tragado el pino. Un poquito de pierna. Vea tú que a lo mejor el vídeo acaba con que hago el fondo, me motivo y hago el salto del badín. Es que de verdad que nunca se sabe. Nunca se sabe. Hostia, aquí hay cosas, ¿eh? Para salir de aquí. Hostia, ese agujero para esconder personas no vivas. Mal rollo, ¿eh? Qué impresionados los fondos, badín, de verdad, ¿eh? Cómo se nota que estoy ganando tiempo que no tengo ganas de hacer fondos. En fin, vamos a darle. Bro, escúchame, acabas de caer encima de la mierda, tú. Cae a la mierda. Qué asco. Date la vuelta. Es que, es que, es que. ¡Oh! Bro, mira lo que tienes, tío. ¿Qué tengo, bro? Manín, tienes mucha caca en la espalda, ¿eh? Mucha. Demasiada, bro. Has caído encima de un mierdón. Espérate, espérate, espérate. Hostia, me están dando arcada, pero no puedo, ¿eh? ¿Están marrando, de verdad? No, sí, huele a mierda, de verdad, ¿eh? Huele a mierda. Bro, ¿qué ha ido aquí, en serio? Qué asco, tú. Tú, 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 no puedo, ¿eh? Que yo no me lo veo. Me toco algo pegado, bro. Bro. Bueno, huele mucha mierda, ¿eh? Huele mucha mierda, pero como no lo veo. Échame una foto, bro. Échame una foto. O sea, ya, porfa. Yo me quiero acercar mucho, ¿eh? A ver. Mírate. Hermano, quítame la... Hermano, por favor, por favor. Bro, tengo en la nuca mierda. ¿Dónde está el cuello, tío? Lo estoy notando, bro. Quítatelo así un poco. Quítatelo, quítatelo. Bro, ¿cómo me lo quiso? Veníate, veníate así. Ahora, ahora, ahora. Me la quito, me la quito. ¿La tengo por allá o no? Bro, no puedo, ¿eh? Te lo juro que no puedo. Tengo mierda de entrega por el tigre. Manico, está muy manchado, ¿eh? Vamos al baño ahora mismo. Escucha, que no hay agua. ¿En serio? Que no hay agua. ¿Qué pasa? Que he saltado y he rodado en mierda de perro. No, no, que no es mentira, ¿eh? Mira, mira, mira. Dios. Y encima no hay agua en la casa, ¿no? ¿O ha vuelto ya? No hay agua en la casa. Esto es mentira, ¿verdad? No, espérate. Esto no puede estar pasando. Esto no es real, ¿eh? Voy a vomitar, ¿eh? Oye, ¿no ha vuelto el agua de la casa, de verdad? Tío, que he saltado y he rodado en caca de perro. Mírame la espalda, bro, de verdad, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Mira, mira, 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 Hermano, huele esa mierda, Tongo. ¡Hostia! Se va a acercar y huele más, ¿eh? Bro, no puede ser que no haya agua en la casa. ¡Mira mi narcada, bro! ¡Holta! Es mentira, bro. Es mentira que no haya agua en la casa. Bro, pero no hay ni un chorrillo. ¿Sí, no? ¿O no? O sea, si ha bloqueado y no sale nada. No me lo creo, bro. Tiene que volver, bro. Voy para adentro, tío. Espérate. Escúchame, como no te laves, Ale, bro, vomito, ¿eh? Bro, pues si yo te soy el primero que se quiere lavar. ¿Tú crees que me interesa estar así? Larisa, ¿sabes qué ha pasado? He saltado al jardín y he rodado y aquí hay un caca de perro. Mira, 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 mira. ¡Ostras, qué puto! Y no hay agua. Yo huele a mierda toda la casa. Perdón, perdón, perdón. Huele a mierda toda la casa. ¡Qué asco! ¡Hay agua, hay agua! Es que hay agua, va, ven, ven, ven. Bueno, ven, no, claro. Yo solo. Hostia, qué surrealismo. ¡Volipete! ¡Encerrado! No es lo mismo hasta el... ¡Ah! ¡Qué asco, tío, por Dios! ¡Por Dios! No, espérate, ¿qué? ¿Me voy a duchar? ¿Qué se hay algo? ¿Me voy a duchar? Me ducho del tirón. Me voy a ducharme, bro. ¡Hay agua! Voy a ducharme, voy a ducharme. ¡Hay agua, hay agua! Voy a ducharme arriba, bro. Ahora hablamos, ¿vale? Bueno, aquí cada loco en su tema. Ahora, pata, ahora hablamos, ahora hablamos. ¡Vaña que...! Estoy apestando la casa entera de mierda, tío. Hostia, qué vergüenza. A ver. ¿Vale? Quema la puerta con seguridad. ¡Qué peste, qué peste, qué peste! Vamos a hacer un time-lash. Me voy a meter aquí. Voy a salir y estoy duchado, ¿vale? ¡Qué p... ¡No! ¡No! ¡Vaña! Vale. Me acabo de duchar, encima me pica toda la espalda del césped. Esto que ha pasado, de verdad, que es la pena que me pasa en la vida. Era asqueroso, o sea, cuando estaba fuera en el jardín, como que no lo olía. Pero al meterme en espacios cerrados, ha sido una angustia, o sea, de hecho ahora, por mi culpa, huele todo el salón a caca. O sea, que voy a secarme, voy a vestirme y hablar con esta gente. Me van a matar los de la mansión, tío. Qué fuerte, no me lo puedo creer. No, si lo de nunca se sabe es algo literal. Estoy alucinando. O sea, he hecho parkour y me he llenado de mierda la espalda. Espectacular. Nada, ahora hablamos, ¿vale? Vadín. ¿Te has duchado? Ya me he duchado, bro. A ver. ¿Sabes? Había agua, lo que no había era agua caliente. Ah, vale, vale. Por lo menos mi colega huele bien ahora y no me tengo que echar para atrás, ¿eh? O sea, vamos a volver al lugar del crimen. De verdad que, te lo juro, Vadín, que al estar fuera como que me ha dado asco, pero no tanto. Pero al meterme en espacio reducido, bro, la casa entera huele a mierda. Bro, yo casi vomito, te lo juro, por mi madre. Tío, es que cuando he visto la foto he flipado porque, vale, tenía mierda restregada, pero es que había como un trozo, literalmente, en toda la espalda. Madre mía. Bro, en mi caso es culpa tuya, ¿eh? ¿Cómo que culpa mía? Me has dicho tú. Haz el fondo. Yo no iba a hacerlo. O sea, tu culpa me refiero. Bro. ¿Ha sido? Nada, que es broma. Es broma, pero si quieres no es broma, porque yo, yo me iba a tirar las piedras. Y le va a decir, bro, el fondo, el fondo, ah, de una, ah, de una, de una, de una, de una, siempre de una. Escúchame, pero es que mira que tiene césped para caer, bro, ¿eh? ¿Cómo no te has dado cuenta que está eso ahí? ¿Y cómo has dado cuenta tú que estabas debajo? Es que yo no he mirado tampoco, bro, no sabía dónde iba a caer. A mí, ¿tú te has querido apuntar si hay un jardín kilométrico? Bro, si yo lo que he hecho es el típico truco de bar, no lo veo, bro, porque me da pereza. Me subo y me tiro. Vaya, es verdad, lo has dicho a cámara y todo, ¿no? No lo sé, pero que siempre hago eso. Sí, sí, sí. Vale, chavales, es como caca de perro. Bueno, estaría más junta, supongo, y con la espalda la he separado. Qué pese, tío. Esto también lo he roto yo un poco, creo. Sí, sí, está todo restregado. Vale, chavales. Sí que verá que nunca se sabe, literalmente, o sea... Me ha dejado un mal cuerpo. Mira los pelos de punta, bro. Dios, tienes todos los pelos de punta. Pero todo, ¿eh? Dios, qué asco, tío. Conclusión, comprobad siempre dónde saltáis. Yo aquí sabía que era césped semiblandito, pero claro, no he comprobado si había cacas. Y me las he llevado de pleno. Tendré que ver la toma porque... Increíble. Yo me he quedado, bro, con un asco en el cuerpo. Yo creo que ya para todo el día, ¿eh? Madre mía, encima yo a todo el mundo enseñándoselo. Mira, tengo mierda, tengo mierda. Y desprendiendo ese olor tan magnífico. Madre mía, mi bro. Chavales, bueno, creo que ha sido algo digno. Desde luego que algo novedoso. Hacer parkour con caca en la espalda. Nada, si ha llegado hasta aquí, me gustaría que comentases, no sé. ¿Qué te parece? O sea, ¿tú cómo reaccionarías si saltas y que haces mierda? O si salta tu colega y llevas mierda en la espalda. Yo creo que más de una se ríe, ¿eh? Pero, bro, menos mal que tú me lo has dicho. Podrías haberte callado, bro. ¡Hostia! Y yo pasearme con la mierda. Todo el día, mi colega, oliendo peste a mierda. A ver, me hubiese dado cuenta, pero claro, como era en la espalda, no me la veía. Chavales, daré corazón a todo el mundo que comente caca LR, mierda LR. Porque yo sé que más de uno habrá visto el clip, se habrá reído y se habrá descojonado en su casa, pero habrá dejado el vídeo. Se ha llegado hasta aquí y ahora, de los reales, comenta algo relacionado con caca LR y te daré un corazón. Y por supuesto, suscríbete porque hay aventura diaria. No, todos los días, a las 3 de la tarde, todos los días hay aventura y todos los días pasa algo. Y nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Mira que yo le iba a decir a Badín, vale, hago el bombeo y quizás salimos a la alcachofa, a los jardines, a buscar algo. No, aquí. Yo creo que ya, bro, vas a dejar de saltar por hoy, ¿no? Después del susto que te has llevado. A ver, falta mucha luz, tío. Lo que podremos hacer es salir de excursión. Sí, ¿verdad? Estamos, chavales, en mitad de absolutamente nada. Iba a enseñar la ubicación, pero eso no se puede hacer. No. Pero estamos rodeados de campo, así que algo haremos. Ya sabéis que nunca se sabe. Así que, chavales, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. Oye, vaya, caca, 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 es esta mañana. Одin, línea recta, por mucho que quieran, joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buddha y Alay, si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta. Subrico de socio Comenta. ¡Gracias!